Música Miles de personas de todas las edades abarrotaron la avenida Madero de Morelia para disfrutar del colorido desfile que con motivo del 204 aniversario de la independencia de México se celebró sin ningún incidente. Música Nada más estuvo muy bien, aquí venimos acompañados de toda la familia, los nietos, los hijos y estuvo muy tranquilo, muy bien, me gustó mucho. Familias enteras se congregaron para ver pasar los contingentes conformados ahora nuevamente por alumnos de educación básica del nivel secundaria, así como de educación media superior y superior y personal de los cuerpos policíacos y militares, funcionarios del gobierno municipal y de la asociación de charros. Música Sector educativo, nueve guiones, 22 banderines, 40 escoltas, 61 estandartes, 6 bandas de guerra, 17 profesores y 2.422 alumnos. Por vez primera, los integrantes de la Fuerza Ciudadana participaron en la parada cívica seguidos por los cuerpos de caballería de la defensa rural. 120 integrantes del 14 cuerpo de caballería de defensa rurales, 23 vehículos, 4 binomios y 120 semovientes del 14 cuerpo de caballería de defensa rurales. Los asistentes celebraron la oportunidad de disfrutar de las fiestas patrias bajo un clima de seguridad y respeto. Mucho más bien de todo, veo vigilante por todos lados. Muy bien, muy bien, muy bonito. ¿Y la seguridad? Pues así se ve bastante seguridad, se ve tranquilo. ¿Y el colorido del desfile? Del desfile todo, todo lució muy bien. ¿Y la seguridad? Ahora sentimos un poco más de confianza ya. Con disfraces, banderas, sombreros y artículos varios, los participantes atestiguaron el desfile en el que participaron por parte del Ejército Mexicano, siete banderas nacionales, una banda de guerra, un escolta, un guión, un general, tres jefes, 15 oficiales, 250 de tropa, 270 soldados del Servicio Militar Nacional y 10 mujeres voluntarias del mismo servicio. También 120 funcionarios estatales y municipales, 26 elementos de la Policía Federal, 12 vehículos y dos canes. Personal de la Cruz Roja Mexicana y del Pentatlón Militarizado y 240 charros a caballo dieron realce a la festividad que se celebró en un clima de paz y tranquilidad. Para Coasar TV, Fátima Miranda.